Metro, el diario más grande de Managua. Pese a la derrota que sufrió Nicaragua ante Martinica este sábado en su debut en la Copa Oro, nicaragüenses que residen en Estados Unidos mostraron su apoyo a los jugadores de la selección de fútbol de Nicaragua, así como su confianza en que el equipo pinolero logre remontar ante Panamá. Soy nicaragüense y le doy gracias a Dios porque los muchachos aquí ya están bendecidos por el Señor en los Estados Unidos. Bienvenido hermano y no se agüiten, tierra extranjera. Gracias a mí, estar a ver el equipo aquí, 15 años aquí. Felicidades Matagalpa, salude a mi gente siempre, desde Nashville, Tennessee. Nicaragua cayó 2 a 0 ante Martinica en el partido que disputaron la noche del sábado como parte de los duelos del Grupo B de la Copa Oro. Por la azul y blanco, el portero Justo Lorente tuvo una actuación fenomenal, que fue aplaudida por expertos y usuarios en redes sociales. Un nutrido grupo de la afición azul y blanco en el país norteamericano se volcó a las afueras del hotel donde se hospedan sus miembros para mostrarles su apoyo con frases como, no se ahueven, Nicaragua es Nicaragua aquí y donde sea. ¡Viva Nicaragua! ¡Mira y ponle la bandera para que miren! ¡Mira! ¡Nicaragua 100%! ¡Mira para que miren! ¡Nicaragua! De acuerdo al calendario de la Copa Oro, Nicaragua debe enfrentar a Panamá este miércoles 12 de julio a las 4 y 30 pm hora local. En este duelo sí jugarán el capitán Juan Barrera y Dani Cadena, quienes por acumulación de tarjetas no participaron en el partido contra Martinica. Metro, el diario más grande de Managua.